La Jornada Morelos presenta Los personajes como son Las dos caras de la moneda con Galia Tonela Muy buenos días, estamos aquí hoy en un programa realmente que puede resolvernos muchas dudas en este tu programa, Las dos caras de la moneda y necesitamos hoy hacer una introducción muy especial nos hace favor de recibirnos el doctor Barón Olivares director general de servicios de salud en el estado de Morelos médico graduado del Instituto Politécnico Nacional con maestría en ciencias con área de concentración de salud sexual y reproductiva por el Instituto Nacional de Salud Pública y cuenta con diversos cursos y diplomados en material de salud sexual, reproductiva así como el área de salud pública se ha desempeñado profesionalmente en el nivel de atención de servicios de salud de Morelos durante 15 años de consulta externa así como responsable de centros de salud Chamilpa, Cuernavaca y Altavista colaborando de igual forma desde hace 10 años en la institución como médico vasectomizador es un honor que en este momento de tragedias nos reciba y la verdad yo no quisiera estar en su lugar muchísimas gracias por recibir tu sector te agradezco mucho que dentro de todas estas emergencias te tomes el molestia de recibirnos no, es un placer de verdad, lo agradezco no quisiera estar en tu pellejo verdad, es un momento muy difícil que vive el mundo entero y me imagino que la presión que tú has de tener una olla express ha de ser absolutamente nada comparada con lo que realmente has de estar pasando pues sí, ha sido un poquito difícil con este tema de la pandemia bueno, desde antes desde que entramos a la administración como médico tienes otra visión y te das cuenta que al llegar a la administración pública pues tienes que involucrarte en temas contables políticos, jurídicos, administrativos recursos humanos y ahorita con esta pandemia pues nos vino a cambiar toda la vida todo el panorama tuvimos que solicitar una ampliación de recursos para poder comprar equipos para poder cubrir a nuestro personal que es lo principal para evitar que se nos contagie el personal y poder salvar la vida de las personas desafortunadamente esta pandemia está en ascenso todavía no alcanza su pico máximo a nivel nacional en otros países ya va la curva ya va hacia abajo pero en este momento en nuestro país apenas va le comentaba hace rato a tu compañero que va apenas como la montaña rusa apenas va hacia arriba y estamos esperando el pico máximo yo creo que en el mes de mayo principios de junio tal vez el pico máximo de la pandemia como institución ¿estamos listos para recibir ese pico? eso yo creo que es la pregunta sí tenemos el hospital general José G. Párez que es el hospital más grande de servicios de salud con una capacidad de 144 camas y lo vamos a convertir en hospital COVID por el momento entonces todas las demás especialidades o urgencias apendicitis cesáreas partos etcétera se van a dirigir a otros hospitales que tenemos alternos ahorita tenemos habilitados o contemplados tres hospitales para atender a la población con temas de sospechosos o confirmados de COVID que es el hospital Parres el hospital Jojutla el hospital Miana en Jojutla y el hospital de Azochiapan que están en zonas estratégicas del estado para poder atender a este tipo de pacientes afortunadamente ahorita la mayoría de los pacientes se han concentrado aquí en Cuernavaca los tenemos aquí en el hospital Parres en el primer piso ya estamos habilitando el segundo piso para poder atender a más pacientes conforme vayan llegando a los más graves los que requieran terapia intensiva los que requieran estar en piso con oxígeno o los que requieran estar en piso intubados no tan graves estamos preparados tenemos equipo de protección personal suficiente para evitar que el personal se nos contagie desafortunadamente con el tema nacional que nos indicaron que el personal mayor de 60 años que tuviera alguna morbilidad como diabetes hipertensión alguna enfermedad crónica se tenía que retirar de los servicios de salud entonces si tuvimos desgraciadamente un recorte como del 40% del personal entonces estamos escasos de recurso humano en lo principal estamos por contratar médicos generales y enfermeras para que nos apoyen en los hospitales porque no se van a dar a base nuestros médicos a los cuales les mando un gran abrazo y mi más grande admiración los que están al frente en la mera trinchera en el campo de batalla que están frente a los pacientes que están tomando decisiones que valientes si la verdad yo corría no no allí están al frente de batalla mi hija se corta tantito veo tantita sangre y me desmayo imagínate si estar al frente de un paciente que te puede contagiar y te puedes morir porque te contagia entonces nuestros médicos y nuestras enfermeras y todo el personal camilleros personal administrativo los de seguridad los de intendencia todos mis respetos para este tipo de te arrepientes en este momento de estar en esta posición porque dices oye yo quería sí yo he sido médico sumamente exitoso tengo un reconocimiento un prestigio y de repente te ponen en una trinchera administrativa ¿qué sientes? a veces un poco de frustración porque las cosas no salen como tú quieres pero es un reto y así lo veo y y es satisfactorio el poder tomar algunas decisiones el cual hacen que logre salvar vidas ¿no? en este momento pues sí me siento un poquito frustrado no he visto a mis papás en más de un mes de lejitos por llamada porque estamos también expuestos pero sí es un reto lo veo como un reto y yo siempre dije cuando cuando me hicieron la invitación para entrar aquí dije a ver qué tragedia no sé si lo lo predije pero dije a ver qué tragedia me toca a mí hace dos sexenios le tocó al doctor caballero el tema de la influenza en el sexenio pasado les tocó el sismo dije a mí que me va a mí que me va a tocar y por andar de hablador pues ya me llegó por favor no vuelvas a decir eso me llegó la pandemia ¿no? pero bueno es una situación ajena a nosotros pero la la tenemos que atender y en este momento pues estamos preparados y te digo es un reto que tenemos que superar chino había durado tanto ¿no? sí entonces irónicamente irónicamente ¿no? si siempre sabemos que son las copias son defectuosas y que no sirven ahora ¿por qué salió tan efectivo? salió muy letal dime una cosa yo sé que estar encerrado causa mucho conflicto sí claro y no nada más son los pacientes de COVID tienes muchísima gente afuera que está sufriendo crisis de ansiedades problemas ¿la Secretaría de Salud está haciendo algo por esa gente? sí afortunadamente tenemos una línea telefónica de salud mental estamos en coordinación con el Instituto de la Mujer con la arquitecta Flor de Cire que es la directora del Instituto de la Mujer tenemos cercanía con ella porque también hay tema de violencia intrafamiliar más que nada de los esposos contra las esposas ¿no? o contra los hijos entonces tenemos líneas de apoyo emocional aquí tengo los teléfonos o los pueden corroborar en la página de servicios de salud servicios de salud Morelos hay que ponerlos por favor y para la atención al público es muy importante que bueno fíjate esa parte también la tenemos contemplada esa parte es muy importante para nosotros sí porque nos detectamos que al estar encerrados el encierro te causa mil psicosis ansiedad depresión y te puede detonar en violencia al final entonces tenemos estas líneas tenemos centros especializados en salud mental a los cuales también están abiertos y pueden acudir si es necesario pacientes psiquiátricos que requieran apoyo también tenemos psiquiatras disponibles para su atención sí porque esto esto es una condición o sea las gentes del COVID es una cosa sí pero traes una consecuencia sí una consecuencia económica social emocional ¿qué le dirías a un ama de casa como yo que no puede trabajar que está perdiendo todo que siente una frustración terrible ¿qué le dirías como médico? pues te voy a decir lo que le digo a mi esposa que tiene que tener está con ella con las niñas con las áreas que tengan actividades se pongan a leer un libro ver programas ver series una receta de cocina cualquier cosa porque no pueden salir mi esposa yo le dije no puede salir ahorita está fea o afuera entonces si tú te expones pues expones a las niñas de hecho yo estoy ahorita parte de ellas lo tengo que comentar justamente para no 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 contagiarlas ¿no? entonces sí es un poquito difícil como en la vida personal también te afecta pero como tú como mujer como mamá de casa les digo pónganse a leer un libro pónganse a hacer una receta de cocina actividades con los hijos puedan hacer ejercicio en casa y si sufren algún tema de maltrato se sienten tristes se sienten deprimidas si están solas están las líneas de apoyo tanto de adicciones como de salud mental ¿y si no tengo que comer? ¿y si estoy perdiendo todo? ¿qué me dirías? híjole es un tema bien difícil hay gente que sabemos que vive al día que vive de su negocio que si no es área esencial está cerrado ahorita todos los negocios que están abiertos son prácticamente de comida y solo es para llevar hay gente que he visto con cartones en la calle pidiendo dinero porque se quedaron sin empleo y si es muy muy frustrante y muy lamentable esta situación no tengo respuesta para la pregunta que me dices si no tienes que comer ¿qué vas a hacer? no tengo respuesta en este momento es algo muy algo que me frustra y algo que no que no está en mis manos ahorita poder tomar yo esa decisión el gobierno del estado ha tomado la decisión y algunas empresas responsables están apoyando con despensas para este tipo de personas pero sabemos que una despensa no te va no sabemos cuánto va a durar esta pandemia y una despensa no te va a alcanzar para tres, cuatro meses y la gente pues tiene que salir a buscar el sustento de cada día pero si van a salir si quiera que se cubran que traten de hacerlo pues si pues afortunadamente muchas algunas las dependencias del gobierno afortunadamente le siguen pagando a sus empleados algunas empresas privadas también le siguen pagando a los empleados pero la gente que tiene comercios ambulantes puestos ambulantes o que los los tianguis que ya lo cerraron que viven de eso pues ya no tienen fuente de ingresos y pues hay gente gente que vive al día y ahorita no tienen ninguna fuente de ingresos y eso es lo preocupante ahorita y tenemos que ver bueno las autoridades competentes ver de qué manera ayudan a este tipo de personas pero lo más importante es vivir hay que cuidarnos hay que cuidarnos pues lo material lo material sí nos podemos caer pero hay que levantarnos y nos vamos a levantar de esto primeramente Dios yo espero que esta pandemia culmine pronto hay que acatar las recomendaciones que es muy importante y diario lo decimos en las ruedas de prensa que tenemos a las 4 de la tarde en Palacio de Gobierno de quédate en casa seguimos viendo gente en la calle como si nada en el en Tres Marías los domingos se reúnen más de 500 motociclistas están ahí con la cerveza están los negocios abiertos entonces ahí también tenemos que apelar a la conciencia pública de los alcaldes de los actores políticos que tengan que ver porque nosotros no creen que la Secretaría de Salud tiene la facultad de hacer todo y no es así tenemos la facultad pues de hablar con la gente de hablar con los alcaldes pero no podemos llegar nosotros y cerrar comercios o hacer acciones que no nos corresponden pero es una línea muy delgada porque realmente los seres humanos nos quejamos por naturaleza así es entonces cuantas mujeres nos decían quiero a mi marido dos días en casa para mí y ahorita dicen ya que se vaya entonces nos quejamos ay mis hijos daría mi vida por mis hijos y ay cuando regresan a la escuela yo creo que también esto nos está dando una lección de vida así es nos está dando la oportunidad de reflexionar y hacerlo y también tenemos que saber que el gobierno no es responsable de todo que es una decisión de nosotros de quienes salimos a trabajar tomamos la decisión y el riesgo así es lo asumimos el gobierno cumple con decirnos que hay un peligro que no lo podemos hacer pero es una decisión individual que nosotros debemos de tomar efectivamente así es los la indicaciones ¿te arrepientes de ser médico? no jamás lo volvería a ser si volvería a nacer volvería a ser médico me gusta mi profesión y la amo ¿no te da miedo? sí claro que me da miedo pero es normal ¿no? tener miedo es como te diría te mentiría si te dijera que no me da miedo pero pues estamos al frente de esto y estamos aceptando el reto y hay que tomar medidas ¿qué le dices a tu personal cuando tiene miedo? porque ahí tienes que ser tú más valiente ¿no? sí claro pues demostrarles la capacidad del liderazgo la darles motivarlos incentivarlos de que esto pues va a pasar a mis directores a la gente que tengo cercana con los cuales tenemos reuniones periódicas y vemos casi todos los días el tema COVID los que están en la trinchera pues que se sientan cubiertos que se sientan protegidos si algo les hace falta que se dirijan con nosotros para poderles abastecer porque no hay recurso que alcance entonces eso espero no tener que vivirlo en el pico máximo de la curva que tengamos los hospitales llenos que tengamos desabasto de material desabasto de ventiladores que es lo más importante para los pacientes que requieran intubación y solo les digo pues que cuentan con el apoyo que no se doblen que no se rajen estamos aquí para apoyarlos pues esto es muy gratificante que tengan un líder que que hable con el ejemplo ¿no? muchas gracias así es otra cosa nosotros sabemos que hablando un poquito de ti me comentabas hace un momento tras bambalinas vasectomía sin bisturí ¿sí? ¿qué es eso? vasectomía sin bisturí es un método permanente para que el hombre ya no tenga hijos es un método es un método muy sencillo el cual se hace en 15-20 minutos en manos expertas porque cuesta su trabajo la capacitación afortunadamente tuve un maestro muy muy grandioso el doctor Alejandro Yañez al cual le mando un abarazo ya se jubiló y pero bueno desgraciadamente cuando entré aquí a la dirección tuve que dejar el programa al cual me llenaba me satisfacía mucho puesto que el hecho de operar a un hombre que tomó la decisión de ya no tener hijos ¿ustedes son más collones que nosotras? sí, definitivamente entonces cuando me dijiste sin bisturí dije esto lo tengo que comentar con mis yernos ¿no? sí, pero sí es una técnica muy sencilla yo ya me la hice bueno, no yo me la hizo mi maestro pero yo estoy vasectomizado y no es dolorosa es una pequeña molestia en el área testicular te cortan dos conductos uno de cada lado los anudan y ya es una cirugía muy y el grado de complicación es muy bajo comparado con una oclusión tubaria bilateral la OTB que llamamos en la mujer ¿no? la cual requiere más tiempo requiere anestesiólogo requiere más tiempo de recuperación en las mujeres entonces yo creo que ya es tiempo que nosotros los hombres tomamos la batuta y una pregunta ¿interfiere en la habilidad de los hombres? jamás al contrario fíjate que mi yerno dice que él no se le hace porque deja de ser hombre no no eso es mentira al contrario sexualmente tu vida es mejor en mi caso así fue puesto que ya no estás con la eso no es presunción señor no ya no estás con la incertidumbre de que puedas volver a embarazar a tu pareja ¿no? un relajamiento emocional sí y entonces lo único que pasa es que ya no produces espermas bueno si lo sigues produciendo pero ya no pasan por el canal porque ya está cortado entonces pero no te resta virilidad no te hace menos hombre no te hace impotente eso es una vil mentira y te lo puedo decir porque yo soy un vivo ejemplo de hombre vasectomizado es muy importante para nuestro auditorio que las señoras pues este le comenten eso a sus maridos porque eso es verdaderamente un una condición que muchos maridos no lo quieren te comento mi yerno dice que no no fíjate que empezamos con dos tres vasectomías yo empecé hace diez años más o menos cuando me entrené y ya al último ahorita pues ya dejé de operar pero las campañas estaban con treinta treinta y cinco pacientes hicimos mucha promoción y publicidad y tenemos que hacerlo hasta en dos días porque en jueves y viernes porque no nos dábamos abasto oye que maravilla y si es muy gratificante el hecho de ver que un hombre se acerque hombres de campo hombres de dinero hombres de todos los estratos sociales esa es tu maestría salud sexual y reproductiva mi maestría es más enfocada a los temas sociales en cuanto a embarazo adolescente anticoncepción es un gran problema en México el embarazo de adolescentes el cual en algún momento las cuestiones de de la agenda pues no me lo permiten pero si me gustaría más adelante involucrarme en ese tema porque es cuenta con la jornada gracias te apoyemos en esas campañas porque realmente el embarazo de adolescentes es un gran problema es un gran problema a pesar que hay pastillas del día después hay muchos métodos anticonceptivos nuestras adolescentes se siguen embarazando y sabemos que muchas veces no es problema de ellas hay un trasfondo ¿no? los papás violencia hay muchos temas muchas variables detrás de esto entonces con honestidad le podemos decir a nuestro auditorio primera que si estamos preparados si estamos preparados para esta curva que si estamos que tenemos que hacer nuestra parte como sociedad civil exactamente tenemos que poner de nuestro lado como médicos como médicos tenemos que tener una solidaridad para trabajar conjuntamente así es y trabajar de la mano ¿no? si siempre tenemos que trabajar sociedad servicios de salud todas las áreas seguridad pública protección civil todos estamos de la mano quédate en casa el lema de quédate en casa es muy importante que la gente no salga que salga solamente una persona yo he ido a hacer las compras y le he dicho a mi esposa necesitas algo se lo dejo en la puerta y me voy para evitar temas de contagio entonces en los super ya están tomando medidas solo dejan entrar una persona con cubrebocas lo cual se me hace muy sensato y que hagan las compras necesarias ¿no? entonces el tema de quédate en casa no nos vamos a cansar de decirlo solamente para actividades esenciales porque si sales te puedes contagiar y ya tenemos ahorita en el estado más de 32 defunciones ayer lo comentó el doctor Cantú del secretario de salud y más de 250 casos positivos los cuales se incrementaron de una semana a otra teníamos hace 10 días 60 y tantos casos y ahorita ya tenemos 250 se está incrementando de manera exponencial este tema todas las personas necesitan estar hospitalizados con COVID porque ese es un miedo que bueno que lo preguntas no tenemos un call center el cual no no lo había mencionado se llama salud para todos el cual les vamos a pasar el nombre el link completo de la página está aquí atrás son 30 médicos capacitados para que la gente que tenga dudas si tiene tos si tiene gripa escurrimiento nasal o dificultad para respirar llamen al call center es una videollamada solamente necesitan un celular una laptop una computadora que tenga micrófono y cámara hacen la videollamada y el personal capacitado les indica que es lo que hay que hacer si tienen síntomas leves se les recomienda quedarse en casa aislados con cubrebocas con su baño con su si tienen un baño propio de preferencia desinfectarlo se les dan las recomendaciones si tienen síntomas un poquito más graves se les recomienda ir al centro de salud y si el médico ya de manera presencial revisa al paciente y detecta que tiene un problema respiratorio se envía inmediatamente al hospital ya en el hospital deciden si se queda en hospital si se va a casa con medidas con medicamentos o si se tiene que ir a una terapia intensiva o a piso entonces es muy importante este filtro porque nos evita que la gente salga de casa y tenga que ir a un centro de salud a esperar una consulta y si va y contaminen contaminen entonces el call center nos está ayudando mucho hay mucha desinformación y yo quiero aprovechar este espacio para que para que nos informes ¿todos se mueren? no no afortunadamente no ya tenemos muchos pacientes recuperados desgraciadamente los que más se mueren son las personas que tienen comorbilidades ¿qué es esto? las personas que tienen obesidad las personas que tienen problemas cardíacos abiertas desde mañana hipertensos y diabéticos esos son los que se nos mandan los los el alto porcentaje de personas que se nos están muriendo también se están muriendo hombres jóvenes no sabemos por qué pero la mayoría de los pacientes son son hombres abuso de drogas eso no fíjate que no no lo hemos detectado pero si puede ser un tabaquismo por ejemplo abuso de drogas también puede ser un factor para para mortalidad pero principalmente las enfermedades como diabetes hipertensión y problemas cardíacos y obesidad pero si puede ser el abuso de drogas pacientes fumadores pacientes con antecedentes de asma y desgraciadamente te digo se están muriendo más hombres que mujeres ustedes son más resistentes estamos más acostumbradas al de yo creo que sí tenemos una resistencia si las hormonas les ayudan mucho hay algo más que tú nos quisieras recomendar aparte del quédate en casa o aparte de usar gel y cubrebocas la alimentación es importante sabemos que mucha gente no tiene acceso a la alimentación pero toma tomar muchos líquidos tomar agua dos litros de agua al día hacer actividad física para fortalecer el sistema inmune tomar algún tipo de suplemento alimenticio vitamínico para que entre más fortalecido esté tu sistema inmunológico el virus lógicamente te va a hacer menos daño pues de verdad es un honor estar aquí hoy y sabemos y sabemos que tenemos muchísimas cosas que resolver muchas cosas me gustaría muchísimo más hacer esta entrevista contigo en el aspecto humano en el aspecto personal pues desgraciadamente estás ahorita en el ojo del huracán donde todos queremos saber de esta pandemia y de estos problemas así es pero muchísimas gracias por tomar este espacio muchas gracias por apoyarnos por informar a nuestro auditorio por informar a través de nosotros que que si estamos bien y que no tengan esa desinformación de rumores no mala información nos das por favor todos los links porque la gente corre rumores desde todo tipo fake news facebook se presta mucho para hacer noticias virales que no son ciertas los cuales desprestigian a la institución hay actores políticos que también se están aprovechando de este tema y pues no hay que politizarlo hay que ser sensibles ante el tema y en vez de restar hay que sumar en estos momentos de crisis esa solidaridad que debemos de tener ahorita olvidarnos de partidos de condiciones así es ahorita somos humanos y tenemos que salir de este problema adelante sí y todos juntos de la mano bueno no de la mano porque no podemos tocarnos pero todos simbólicamente todos juntos sí es esta lucha que de verdad yo creo que la vida Dios lo que cada quien crea nos está poniendo en juego y tenemos que salir adelante y yo creo que pues yo en lo personal me siento extremadamente tranquila que la Secretaría de Salud está en manos está en manos de alguien como tú que estamos trabajando que estamos cuidados que estamos bien porque de repente todas esas falsas noticias nos dan mucho miedo sí claro y por eso el Secretario de Salud diario salimos a rueda de prensa para aclarar esas dudas y nos envían preguntas de la sociedad de los reporteros y las aclaramos día a día para evitar mala información día a día mostramos las estadísticas tanto del país como de Morelos de las defunciones de los casos sospechosos de los positivos para que la gente esté bien informada y vean que esto no es un juego que no es mentira que no es algo que inventó el gobierno como alguna gente todavía cree ahí están los casos ahí está la gente yo creo que hoy en día todo el mundo tenemos algún conocido que ya sufrió esta enfermedad yo conozco a dos personas que están en casa afortunadamente y están ya en la ya están recuperándose entonces si es bien importante que se queden en casa tengo que reiterarlo que no salgan si no es necesario que hagan actividad física dentro de la casa se puede hacer hay ejercicios hay muchos tutoriales en YouTube casi todo el mundo tenemos acceso a internet para hacer actividad física dentro de casa sentadillas lagartijas los niños pueden hacer actividad física también para que también no se estresen bueno ahorita que ya están en clases en línea también para no tenerlos ahí todos desesperados a los pequeños pues muchísimas gracias de verdad te repito yo me voy en lo personal más tranquilo y sé que nuestro auditorio va a estar igual que yo muchas gracias por el sacrificio de no estar con tu familia muchas gracias de no ver a tu familia por estar con nosotros por estar con la sociedad muchas gracias nos vemos estas son las dos caras de la moneda no se dejen engañar siempre existen dos versiones en todas las historias muchas gracias muchas gracias la jornada morelos presentó los personajes como son las dos caras de la moneda con galia tonela de la moneda Gracias.